Bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión les tenemos la cuarta parte de nuestra serie domesticados donde exploramos dónde fueron domesticadas las criaturas de las que hacemos uso cuáles fueron sus ancestros y desde luego hace cuánto tiempo la humanidad se embarcó en la misión de domesticar a estas criaturas y en este vídeo echaremos un vistazo a la evidencia para tratar de averiguar cuál es el origen de los cerdos así que no te despegues de tu pantalla estamos por iniciar los cerdos son animales que pertenecen al orden artiodáctil un grupo de mamíferos que poseen patas para axónicas es decir que el eje de peso de su cuerpo pasa entre los dígitos 3 y 4 lo que hace que la inmensa mayoría posea patas con dedos pares como los cerdos que tienen cuatro dedos en cada una de sus extremidades además de ser artiodáctilos estas criaturas forman parte del suborden suína en este grupo encontramos únicamente dos familias modernas tallasuide y suide los tallasuidos conocidos como pecaríes taguas tallatos o saínos son exclusivos de américa y aunque a veces hay quienes les dicen jabalíes en realidad no están cercanamente relacionados a estos que junto con los cerdos pertenecen a la familia suide los suidos son autóctonos del viejo mundo aunque han sido introducidos a las américas y otras regiones del mundo por obra de los seres humanos la familia suide se caracteriza por tener una dentición bunodonta en la que se presentan cúspides bajas y redondeadas que suelen estar acompañadas de cúspides accesorias estos dientes son perfectos para sus dietas generalmente omnívoras pues les permiten procesar una amplia variedad de alimentos además los suidos presentan los metacarpos y metatarsos completamente independientes y no fusionados como a veces los presentan los pecaríes y finalmente todos los suidos presentan caninos con crecimiento continuo que suelen estar orientados hacia el exterior de la boca y que se curvan de forma posterior esta familia tiene únicamente seis géneros modernos entre los que tenemos el género babirusa con tres especies conocidas como babirusas o cerdos venado y que habitan exclusivamente en las célebes indonesia el género iloquerus posee tres especies conocidas como ilóqueros o cerdos forestales gigantes y tienen una distribución ecuatorial africana el género facóqueros que posee dos especies y es conocido como facóquero o jabalí berrucoso aunque como reclama cierto personaje no es un cerdo o mejor dicho no es un jabalí verdadero este género como el anterior también habita únicamente en áfrica el género potamóqueros también posee dos especies y son conocidos como potamóqueros o cerdos africanos aunque técnicamente tampoco son cerdos verdaderos estas especies tienen una muy amplia distribución en áfrica el género porcula con una única especie y que es conocido como jabalí enano por su increíble similitud con los verdaderos jabalíes este pequeñín habita en una zona igual de pequeña entre bután y la india y finalmente el género sus con 8 especies reconocidas y que son conocidas como jabalíes berrucosos jabalíes barbudos o simplemente como jabalíes este género tiene la distribución más amplia de todos pues va desde la península ibérica y el norte de áfrica pasando por europa parte de la península arábiga y prácticamente toda asia incluyendo su porción insular como sri lanka malasia las filipinas indonesia e incluso hasta japón aunque claro casi todo este rango corresponde a la especie más ampliamente distribuida del género sus crofa conocido con el nombre común de jabalí y esta es precisamente la especie que nos interesa pues ésta es la que dio origen a los cerdos domésticos pero su historia no es tan simple y es que los cerdos no fueron domesticados una única vez sino que la evidencia arqueológica y genética sugieren que este animal fue domesticado varias veces de forma independiente el asunto de la domesticación porcina ha sido un problema difícil de abordar por la naturaleza biológica de estos animales a diferencia de otras especies que hemos visto hasta ahora en esta serie los cerdos no siguieron el modelo de domesticación de la presa en este modelo se asume que para iniciar la domesticación se debe confinar de manera forzada a rebaños silvestres con pocos individuos y se les obliga a reproducirse entre sí añadiendo con el tiempo unos cuantos individuos silvestres más lo que genera una población fundadora muy reducida sin embargo cuando se mira el genoma de los cerdos no se ve por ningún lado este efecto fundador y es que tras estudios realizados a lo largo de varios años se ha podido concluir que los cerdos fueron domesticados de forma comensalista con animales semiferales que a pesar de ser seleccionados en gran parte por los seres humanos aún tenían flujo genético con sus primos silvestres flujo que hasta la fecha se mantiene con los híbridos entre cerdo doméstico y jabalí los denominados verrones aún con todo esto los cerdos domésticos retienen el síndrome de domesticación este síndrome está presente en muchos mamíferos domésticos e incluye características que podemos encontrar en los puercos como una mayor docilidad diferencias notables en el patrón de pelaje que incluyen una menor densidad de pelo y coloraciones nuevas además de un rostro más corto dientes más pequeños particularmente los caninos e incisivos orejas caídas y colas retorcidas dan besitos con su trompi no perdón bueno todos estos rasgos más los que tienen que ver con la calidad de la carne están vinculados a regiones específicas del genoma de los cerdos que a pesar del flujo genético procedente de jabalíes a lo largo de los milenios se han conservado a manera de islas genéticas y son estas islas de domesticación genética las que hacen diferentes a los puercos de los jabalíes hoy se sabe que todos los cerdos modernos tienen no uno sino dos orígenes ambos en polos opuestos de asia el primero y más antiguo de los linajes de cerdo fue domesticado en asia occidental específicamente en la región de anatolia entre hace 11 mil 700 y 11 mil 400 años antes del presente pues por estas fechas se encuentran vestigios arqueológicos con cerdos semi domésticos y los primeros cerdos propiamente dichos aparecen hacia los 10 mil 500 años antes del presente su ancestro probable es la subespecie sus scrofa libicus conocido como jabalí anatólico el otro linaje de cerdos fue domesticado en china específicamente en lo que hoy es jiao un sitio localizado en la provincia de genan y que se sitúa entre los ríos amarillo y yangtze esto tomó lugar en el ocho mil quinientos cincuenta años antes del presente los ancestros probables de los cerdos chinos son los miembros de la subespecie sus scrofa quirodontus a veces llamada sus scrofa mópingensis el jabalí del norte de china estos dos sitios y temporalidades están soportados tanto por evidencia molecular como por evidencias arqueológicas y uno podría pensar cuál es el asombro al cabo es la misma especie no pues sí pero los linajes de los que surgieron estos dos grupos de cerdos están separados por medio millón de años o sea que los jabalíes anatólicos y chinos tuvieron un ancestro común durante el pleistoceno medio muchísimo antes de que siquiera apareciera nuestra especie pero la historia no termina ahí pues resulta que se pensaba que existía un tercer evento de domesticación en europa central esto porque se detectó que los cerdos anatólicos ingresaron europa junto con los humanos que los llevaban en oleadas que van desde los 8500 y hasta los 6000 años antes del presente la cuestión es que los marcadores genéticos de los cerdos anatólicos no se habían descubierto en los cerdos europeos y en contraste estos cerdos sí que presentaban muchos marcadores genéticos propios de jabalíes silvestres europeos con los que las formas domésticas se habían cruzado esto llevó a los investigadores a proponer que quizá europa fungió como un tercer centro de origen de los cerdos domésticos replicando lo que se había hecho en anatolia pero ahora con jabalíes nativos de la subespecie sus scrofa scrofa sin embargo un estudio reciente encontró que los marcadores anatólicos si estaban presentes pero que estos se habían diluido muchísimo al presentarse los cruces con los jabalíes nativos europeos de tal forma que para el 7100 y el 6000 antes del presente ya sólo quedaba un 4% o menos de genes pertenecientes a los cerdos anatólicos y para el 5450 antes del presente ya casi no quedaba rastro de esta ascendencia curiosamente los cerdos originales de anatolia y zonas aledañas fueron reemplazados por estos nuevos cerdos europeos quizá porque representaban una mejora en la producción cárnica o simplemente por el tipo de comercio en la edad de bronce eso sí si te encuentras con una raza de cerdo originaria de europa y que presente piel o pelaje negro estarás frente a estos genes anatólicos pues esta variación surgió en estos primeros cerdos este fenómeno de dilución a veces es confundido con otro que se conoce como domesticación crítica en la que se domestican formas silvestres locales pero que eventualmente terminan por desaparecer frente a los linajes más usados y se sospecha que en asia ocurrieron varios de estos eventos que no dejaron descendientes modernos las zonas donde se sospecha que ocurrió esta domesticación crítica son la india el sureste asiático peninsular y china continental frente a la costa de taiwán y estos cerdos del sureste asiático fueron llevados por el pacífico más allá de lo posible para sus parientes silvestres alcanzando conjuntos de islas tan remotas como hawai y la polinesia francesa y en todo este proceso los cerdos sufrieron un intento de mezcla con otra especie que los antiguos indonesios trataron de domesticar sin éxito con el jabalí berrucoso de las célebes sus celebensis hoy existen más de 137 razas de cerros la mayoría de éstas son descendientes de los cerdos neolíticos de anatolia que fueron modificados en europa y sólo unas cuantas son descendientes de aquellos cerdos chinos entre las razas de ascendencia china encontramos muchas de piel y pelaje negruzco de entre las que destacan el cerdo tibetano los pequeños wu shi san y los extravagantes taiju que poseen variaciones que algunos consideran como razas aparte por otra parte entre los cerdos de ascendencia anatólica europea nos encontraremos con los típicos cerdos rosados pero también con cerdos de coloraciones negruzcas pintas grisáceas marrones y también con cerdos de pelajes largos e incluso con cerdos de pelaje rizado cual si fueran ovejas así pues la historia de la domesticación de los cerdos es compleja y llena de manejos humanos que nos dejaron rascándonos la cabeza por muchos años sin embargo gracias al estudio del adn y del adn antiguo los científicos han sido capaces de desentrañar y contarnos la historia de la domesticación de los cerdos y bien eso ha sido todo en esta ocasión si este vídeo te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y desde luego regalándonos tu paleo like suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo vídeo esto fue paleos la historia de la domesticación porcina en la tierra no lo haces